Hola mi gente, estoy en Santo Domingo Norte, al lado de la Jacobo Masluta, en ese edificio que ustedes están viendo aquí, en esta zona, cerquitita a una esquina de la Jacobo Masluta, a dos minutos del Mall Colina Centro, yo tengo en ese edificio un apartamento de tercer piso disponible. El apartamento tiene dos parqueos lineales, aquí vemos lo que es la garita de guardián, este es el área de los parqueos, y estos dos parqueos que están aquí, son los que le corresponden. Cuando usted sube las escaleras, unas escaleras cómodas, se encuentra con este tremendo apartamento, aquí tenemos el área de sala comedor, vamos a ver el balcón y el área. Este es el balcón de su apartamento, observen el área, por ahí por donde van esos vehículos, esa es la avenida Jacobo Masluta, miren el vecindario, esto es excelente mi gente. El apartamento tiene todo este espacio de sala comedor, por aquí vamos a llegar al área de la cocina. Aquí usted tiene esto que está aquí, es el área de la cocina, todo este espacio, ahí tenemos todo esto es área de cocina, área de lavado. Aquí está el cuarto de servicio, cuarto de servicio completo, con su baño, desde el cuarto de servicio salimos al área de lavado. Aquí va la cocina, una cocina abierta como las que se usan hoy en día, y usted tiene todo ese espacio para sala comedor. Por aquí venimos al área de las habitaciones, el apartamento tiene tres habitaciones. Esta es una de las habitaciones, esta es otra de las habitaciones con sus ventanas en cristal. Por aquí tenemos el baño para las dos habitaciones secundarias, y esta es la habitación principal. Una habitación principal amplia, con walk-in closet y con baño. Este es el baño de la habitación principal, y este es el walk-in closet de la habitación principal. Y esto es lo que usted ve desde su apartamento. Ahí van los vehículos en la avenida Jacobo Masluta, y esta es la otra parte del sector. Excelente apartamento disponible, tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, cuarto de servicio, área de lavado, dos parqueos lineales. Si a usted le interesa adquirir este magnífico apartamento aquí en Santo Domingo Norte, con dos parqueos lineales al ladito de la avenida Jacobo Masluta, usted me llama ahora al 809-974-2565. Gracias. 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 Gracias.